muy buenas bienvenidos en este vídeo por fin el aleluya aleluya hermanos hermanas por fin ha llegado este pedazo de clásico al canal sobre este tema he realizado un arreglo que creo que ha quedado bastante chulo antes de poneros a aprenderlo si no lo habéis hecho ya echarle un vistacito está subido a mi canal ya sabéis que siempre subo el cover y luego el tutorial y sin más historias vamos a empezar a trabajar el tema os lo voy a explicar como siempre siguiendo el método habitual con todo lujo de detalles y vamos a comenzar escuchando la primera parte y ya nos vamos al principio de la parte 2 bueno esta introducción con la izquierda es muy sencillita empieza en do y va bajando así y luego a la y ahora lo que hace es volver a subir si y do y para finalizar vuelve a hacer la bajada otra vez hasta la y después haremos el si con un dedo 4 para hacer el do que es la primera de la parte 2 mano derecha empezaremos tocando este mi y luego hacemos sol y do ahora hacemos una octava de sol y luego mi y do de nuevo el mi pero esta vez con un la y un do ahora la la mi y do otra vez repetimos el primero mi sol do octava de sol mi y do mi y la do octava de la y ahora hacemos dos veces mi una con el 3 y otra con el 1 para irnos a la parte 2 si las juntamos nos queda así empiezan juntas derecha y ahora juntas y ahora juntas derecha de nuevo juntas y de nuevo juntas derecha juntas y juntas derecha y ya nos iríamos a la primera de la parte 2 bueno esto si lo toques despacio suena bastante feo por las disonancias en cuanto a la dis velocidad ya os sonará un poco mejor bueno lo voy a hacer muy despacito por si hiciese falta y la parte 2 suena así y aquí ya nos iríamos a la parte 3 que es la primera nota es este sol venía de la parte 3 haciendo este la el si con el 4 y ahora ya empezamos en el do con la con el dedo con el meñique 1 si, do, mi, sol, do Sol, Si y La. Y ahora hacemos así, Mi, La, Do, La, Si, cambiamos el meñique al Do, Mi, Sol, Do, Sol y de nuevo Si, La y hacemos el de La igual que antes. Es Mi, La, Do, La, Mi. Ahora nos vamos a Fa y hace Fa, Do, Fa, La, Fa, Do, uno de Sol, Sol, Re, Sol, Si, Sol, Re y termina haciendo este Do. Sol, Do, Mi y hace Mi, Fa para irse al Sol de la primera de la parte 3. Estos arpegios, por ejemplo el de La, este patrón se va repitiendo en toda la pieza, entonces esto se puede digitar de dos maneras. Este tipo de pasajes en los que terminamos la octava y luego hay que subir una nota más. O bien subiendo el 2 por encima y volviendo a bajar al pulgar, o subiendo el pulgar, haciendo las tres notas con el pulgar. ¿Vale? O con el dedo 2 por encima. Esto ya a cada uno lo que les resulte más cómodo. La mano derecha habíamos terminado en la parte 1, en esta octava de La. Habíamos hecho dos veces el Mi. Y ya empezamos a hacer Mi y Sol. Dejamos el Mi tenido. Y repetimos el Sol tres veces más. Ahora nos vamos a Mi y La y el La lo tocamos tres veces. Mi, Mi y Sol. Mantenemos el Mi. Repetimos el Sol. Lo repetimos otras dos veces. Mi y La. Y repetimos el La dos veces más. Bajamos a Sol. Y Fa y La. Repetimos el La. Y ahora lo vamos a repetir otras dos veces. Y una más con el Re. Bajamos a Sol. Y lo volvemos a tocar para bajar a Fa. Volvemos a subir a Sol. Y esta la subimos a Mi. Suavecito. Vamos a juntarlo desde el final de la parte 1. Parte 2. Empiezan juntas. Izquierda. Juntas. Y juntas. Izquierda. Juntas. Y ahora van las tres juntas. Izquierda. Y juntas. De nuevo juntas. Izquierda. Juntas. Izquierda. Juntas. Y juntas. Juntas. Izquierda. Juntas. Juntas. Y juntas. Izquierda. Y juntas. Ahora nos vamos a Fa. Van juntas. Juntas. Izquierda. Juntas. Juntas. Y juntas. Juntas. Izquierda. Juntas. 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 Y juntas. Ahora se mueve a la izquierda Y ahora vamos a la parte 3 Una vez, muy despacito, esta parte 2 con las manos juntas Veníamos de la parte 1 Parte 2 Parte 2 Parte 3 Parte 3 Suena así Bueno, a la izquierda comienza haciendo un arpegio de Sol Sol, Re, Sol Si, Sol y Re Y ahora se va a hacer Do, Do Mayor Do, Mi, Sol, Do Sol y Mi Ahora hacer 3 notas de Fa, Fa, Do, Fa Y sube un tono para hacer Sol, Sol, Re, Sol Ahora voy a hacer el de La menor, que ya lo hemos aprendido La parte 2 La, Mi, La, Do, La, Mi Ahora se va a hacer el de Fa Mayor, también lo hemos aprendido Fa, Do, Fa La, Fa, Fa y Do Se sube a hacer Sol Sol, Re, Sol Si, Sol, Re Y ahora uno nuevo, el de Mi Mayor, Mi Si, Mi Sol Sostenido Mi Y Si Y termina con el de La menor La, Mi, La La, Do La, Mi Y La Aquí se para, antes de ir a la parte 4, que ya sería el estribillo La mano derecha en la parte 3, empieza haciendo un Mi Luego hace Mi y Sol Lo repite 3 veces más Para irse a Do, La Lo repite Re, Si Y lo repite Y ahora hace Mi y Do 3 veces Mi y La Fa, Do 2 veces Y se va a Fa, Re Vuelve a bajar al Fa, Do Y hace Sol, Si, Re 3 veces Está larga Para volver a repetirla una vez corta Para irse aquí Sol Sostenido, Si Y Mi Lo repite Está un poquito más larga Y la vuelve a hacer corta Para bajar a Esta Sol Sostenido, Si Y Re Y ahora ya viene aquí Mi, La, Re Mi, La, Do Dos veces Ahí tenemos la parte 3 Lo juntamos Empieza a la izquierda Cuando llega a este Re Entra el Mi de la derecha Ahora van juntas Una de la izquierda El Mi Ahora van juntas Y juntas Izquierda Y juntas Juntas Izquierda Juntas 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 Las 3 Izquierda Ahora van a ir juntas Y ahora van 3 juntas Izquierda Y juntas Tres juntas Izquierda Izquierda Y juntas Juntas Izquierda Juntas Izquierda Juntas Y juntas Y también las 3 Van las 3 juntas Izquierda Juntas Izquierda Juntas 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 Vamos a la parte 4 que es el estribillo, vamos a escucharlo. Y ya nos iríamos a la parte 5. La izquierda viene haciendo así, 1 de Fa, Fa Do Fa, La Fa Do, esto ya lo sabemos hacer, esto se va a repetir de nuevo, y ahora vamos a hacer dos de La. La Mi La, Do, La Mi, y lo repite, de nuevo Dos de Fa, y al hacer un arpegio de Do mayor, Do Mi Sol Do, baja por el Sol y el Mi, y ya se va a hacer uno de Sol, Sol Re Sol, Si, Sol y Re, y de nuevo el de Do, y cierra con este Sol, y este Sol, muy suave. La derecha viene haciendo Mi Sol, y ahora Do y La, lo vuelve a repetir, y ahora lo repite una vez más, para bajar por el Sol, hasta Do y Mi, y repite el Mi, vuelve a repetir esto, el Mi Sol, Do La, y ahora hace Mi, Fa, Mi, Si y Re, y para terminar dos veces Do, una vez corta, y otra Lara, y otra Lara. Las juntamos, es muy sencillo, empieza a la derecha, y ahora van juntas, izquierda, juntas, e izquierda. Juntas, izquierda, juntas, izquierda, juntas, izquierda. Juntas, izquierda, juntas, y juntas. Juntas, izquierda, juntas, y ahora van juntas. Juntas, izquierda, derecha, y juntas. Y ya nos iríamos a la parte 5. Lo hago a tempo, pero despacito. Juntas, izquierda, ya nos iríamos a la derecha, y ahora van juntas. Juntas, izquierda, ya nos iríamos a la derecha, y ahora van juntas. Parte 5. Parte 5. Suena así. Hemos acabado en la parte 4. Vamos a la 5. Ya nos iríamos a la 6. Ya nos iríamos a la 6. assists, a la 7. Juntas,在 aquí. Primo 4. Llombra. Ja. 20